Ahora le tiene unas ganas bárbaras, mirá que buena toma ahí está el pelotazo de Martínez Señoras y señores, esto sigue 0 a 0 Alguna vez le pregunté a Marquero por qué no trabajaba con barrera abierta Y me dijo porque en definitiva quedás lejos de los dos palos Ahora, Tower se acumula